Gran Bretaña y las tienen preparadas ya. Exacto, en abril tendremos una competición importante que a priori no tendríamos que tener problema en clasificarnos para esos juegos pero hay que competir, hay que nadar y tenemos que estar entre esos tres puestos que faltan para cumplir la final olímpica. Bueno, pues Gran Bretaña y ahí tienen, el país que seguro estará en Londres, en ese centro acuático, han sido décimas en la preliminar. Este es el de la edición, el país que se nos levantó, asegúrate de que los verdes de lo mejor que sea. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algo que estoy viendo que, bueno, por lo menos he visto con Francia y con Gran Bretaña, es que es lógico, tras una semana de competición, los elementos de riesgo, como vemos ahí, los que llamamos nosotros elementos de riesgo, que suelen ser plataformas, saltos, subidas, empiezan a, bueno, requieren de fuerza explosiva, ¿no?, de fuerza máxima, y ahí es donde quizás estoy viendo que ya empiezan a fallar las fuerzas, ¿no?, hay un poquito menos de altura, Francia, hay dos de los elementos de riesgo que ha hecho que, bueno, que han fallado un poquito, y, bueno, probablemente sea esta la razón, ¿no?, último día de competición y hay que darlo todo a tope, vemos que los saltos, como veis, son ligeramente más bajitos de lo normal. Bueno, bueno, son siete días intensos, han sido 14 rutinas para alguna de las nadadoras, es el caso de Andrea, de la Española, que ha nadado todas las pruebas, en fin, las fuerzas muy, muy, muy justas. No solamente es la competición, hay que entrenar también, cada rutina, repasarla, es jornadas muy, muy, muy intensas, desde primera hora hasta de noche ya. Y aunque el entrenamiento y la preparación para la competición ya sabemos que nos vamos a encontrar con esto, hasta que no llega el momento, y los nervios, la tensión, todo esto, bueno, son cosas que por mucho que intentes simular en entrenamientos, pues no lo consigues, ¿no?